Hola a todos, bienvenidos a la 21 y última clase remota que habrá como parte de este curso Bueno, en general, había planeado darles más clases, pero debido a mi propia carga de trabajo Así como a la carga de trabajo de ustedes, si hay varias situaciones, creo que es mejor parar en este momento Todo lo que les pueda enseñar, creo que ha sido suficiente, creo que ha sido completo Entonces creo que está bien que lo dejemos en lo que vamos a ver el día de hoy Entonces, bueno, en la última clase lo que estamos platicando era sobre funciones Y platicamos de cómo hacer funciones que tuvieran tipos definidos y bla, bla, bla Hicimos una distinción entre lo que es un método y una función Bueno, ahí hubo todo un borlote Entonces, bueno, el día de hoy vamos a platicar de algo más o menos parecido Y simplemente vamos a continuar con trucos avanzados para las funciones Y por último vamos a platicar un poquito de lo que es la programación enfocada a objetos Entonces, bueno, vamos a, vamos a, aquí ya tenemos nuestro notebook, ya estamos adentro Simplemente vamos a entrar primero a Python por completud con la pasada Bien, vamos a empezar con, disculpen ustedes que esto está Tienes avanzados 2 Número ARBI Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces Tener funciones Nos gustaría tener, nos gustaría poder definir Tenemos, queremos definir funciones Que tomen un número arbitrario de argumentos Eso es posible Bueno, más bien, antes que continuar con un número arbitrario de argumentos Vamos a hablar de algo más simple Que son los argumentos Que son los argumentos por nombre ¿Sí? A veces nos gustaría Que los argumentos de una función No se especificaran solamente por su posición Sino por su nombre ¿Qué quiero decir con su posición y no por su nombre, no? Entonces vamos a hacer un ejemplo Argumentos por posición Supongan que yo fui en una función que se llama Dev Restar Que tome obviamente dos objetos A y B Y lo que me regresa será su resta Entonces, si yo hago restar, por ejemplo De 5,3 Me va a regresar dos ¿Sí? Y si yo hago restar justamente De 3,5 Me va a regresar menos dos ¿No? O por ejemplo De 4,5 ¿Sí? Entonces Esta función de restar Es una función cuyos argumentos Son argumentos que se llaman posicionales ¿Sí? O sea El valor de la función Depende del orden de los argumentos ¿Sí? Se puede definir una función Donde Bueno, primero Al depender del Ya que la función Orden de los argumentos Si estos No están Dados En el orden Que debemos Tendremos Errores O pasar O se calculará algo Que no queremos Que se calcule ¿Sí? Entonces Existe una manera De que los argumentos No dependan De la posición Sino de un nombre ¿Sí? En ese caso Bueno, en el caso anterior De que los argumentos Dependen del orden Decimos que los argumentos Son Argumentos Posicionales ¿Sí? Sí Ahora Existe una manera que los argumentos no dependan de la posición sino de un nombre este tipo de argumentos son argumentos por nombre esto en inglés se dice keyword arguments los posicionales en inglés se llaman positional argument entonces como hacemos eso pues para hacer eso simplemente definimos lo siguiente restar b es igual a 4 a es igual a 3 por ejemplo entonces noten aquí que paso, aquí yo le di el nombre explícito de quien era en la función restar yo le digo a es a, b es b o sea voy a tomar a y b y voy a hacer a menos b entonces si llego a restar de 4,5 me da menos 1 porque a toma el valor de 4 y b toma el valor de 5 pero si aquí yo le digo explícitamente que b sea 5 y que a sea 4 aunque se los den el orden distinto aunque le de primero b y le de primero a me calcula bien esto entonces esto es lo que se llama argumentos por nombre aquí en este caso los argumentos son solo posicionales nada más le doy el valor y ya aquí se los doy con el nombre le digo dentro de esta función yo se quien es a y quien es b y te voy a dar explícitamente quien es b y quien es a entonces estos son los argumentos por nombre entonces así es como se hace en python que darle a la función los argumentos no en el orden en el que están aquí sino en el orden que yo quiera se los doy por nombre es difícil entre los posicionales y los que son por nombre ¿si? hay una diferencia ¿cuál es la utilidad de darle los argumentos no por posición sino por nombre? pues que este código puede ser un poco más claro a la hora de calcular la función que este sobre todo cuando hay funciones que toman muchas variables entonces antes de irnos a cualquier otra cosa vamos a ver como se hace en julia entonces vamos a hacer igual vamos a hacer una función que se llama gastar y que tome a, b ¿no? en esta función voy a regresar a menos b ¿ya? esto va a tardar un poquito más porque julia en general para inicializarse es más tardado y aquí está si hago restar de 4,5 voy a regresar a menos b ¿no? ahora que pasa si yo intento hacer restar de b es igual a 4 perdón, b es igual a 5 a igual a 4 aquí en julia me mandó un error ¿sí? aquí en julia me dice estos a y b no son posicionales estos a y b son posicionales no me puedes dar esto así ¿sí? entonces ¿cómo le hago? para definir pues tengo que definir la función que se ve restar 2 punto y coma a coma b ya dentro de ella le digo que me regrese a menos b y ya hace esto y aquí en este caso si puedo hacer restar 2 b igual a 5 a igual a 4 y ahora si funciona ¿sí? entonces quiero que vean esto por default quiero que vean en python todos los argumentos de las funciones por default son simultáneamente posicionales y por nombre entonces aquí vamos a ver que en julia no pasa eso las funciones son posicionales por default si quiero que sean argumentos por nombre debo de poner ponerlos después de un punto y coma entonces así que no me dejamos aquí no intentar cambiar su orden intentar llamarlos por su nombre falla y aquí está el ejemplo entonces ahora sí si quiero que sean argumentos por nombre debo ponerlos después de un punto y coma como está aquí pongo el punto y coma y luego pongo ahí entonces noten que en python si puedo hacer esta clase de cosas por ejemplo puedo hacer restar de b igual a 3 coma 3 bueno también me mando un error porque dice no puedes tener argumentos posicionales entonces le puedo poner 3 coma b igual a 4 y ahí está no entonces sabe que es el valor de a y sabe que es el valor de b puedo tenerlos mezclados si le intento dar dos veces el valor de a como aquí que le doy a que es el primer posicional y luego vuelvo a definir a pero ahora por nombre me mando un error si me dice restar tuvo muchas veces el valor de la entonces solo le puedo dar las cosas una vez si le puedo dar mezclado por nombre y posicionales pero solo lo puedo hacer una vez y bueno aquí en julia ya vimos que no que aquí en julia si tienen que estar separados los argumentos posicionales de los que son de los que son no posicionales si ahora que más podemos hacer con esto podemos darle valores de found a los a los argumentos de una función si a veces nos gustaría que las funciones que los argumentos de las funciones tomaran un valor de manera automática sin que yo se lo tuviera que dar por ejemplo vamos a una función que sea def multiplicar si y esta va a tomar dos argumentos va a tomar una n y va a tomar un m y obviamente va a regresar n por m si así y hago multiplicar de 2,3 ahí está me regrese al 6 ningún problema ahora que pasa si yo aquí le pongo en m igual a 5 en la definición a la hora que yo hago la función con los dos argumentos sigue funcionando bien igual no entonces aquí vamos a poner un comentario funciona bien pero también ahora existe la posibilidad de usar solo un argumento entonces aquí tenemos que con 2,3 me da lo que yo quería pero ahora si le pido que lo haga solamente por ejemplo multiplicar de 2 vean lo que me regresa me regresa 10 en primer lugar no me manda un error aunque esto es una función de dos valores si me da chance de hacerlo porque porque aquí a la hora que yo le puse m igual a 5 lo que le estaba diciendo era el valor default de m es 5 a menos que le dé otro valor entonces la función con 2 argumentos funciona bien pero existe la posibilidad de utilizarla solo dándole n para n y que m tome el valor default obviamente lo que me regresa es la función multiplicar cuando n es igual a 2 y cuando m es igual al default de 5 y noten que nuevamente puedo volver a utilizar los argumentos por nombre le puedo dar n igual a 5 aunque y sabe por default que m es igual a 5 m igual a 6 le puedo dar los 2 por ejemplo y me calcula el 30 sin problema si usando solo para n o para no entonces ya vimos que ahora si yo pongo m igual a algo en la definición de la función esta cosa a la que igualo m es el valor default de la función que y ahora tengo digamos dos métodos para la función uno que toma dos argumentos y el y este es el otro método entonces acuérdense que la vez pasada que hablamos de métodos les dije métodos les dije que en Julia realmente digo en Python no había métodos per se pero esto es como una manera chafa o improvisada que tenemos de hacer métodos aquí entonces aquí la función la diferencia de Python de Julia que se nos decía no pues es una cosa con dos métodos y bla bla aquí la función también tiene dos métodos una con un argumento y otra con dos simplemente Python no reconoce eso como métodos distintos dentro de este objeto de función y nada eso lo hace solo en Julia entonces vamos a regresar aquí solamente mencionar estos los momentos de función entonces vamos a hacer una función nuevamente vamos a duplicar que tome n, m igual a 5 si le va a regresar igual nuevamente n por m ya que está entonces vean que aquí si cuando la defino aquí si me dice multiplicar es una función que tiene dos métodos lo mismo que pasa acá que la función tiene dos métodos uno con dos argumentos y uno con uno acá también pasa pero Julia si lo sabe aquí Python no nos lo dice ni nos explica nada pero aquí Julia si me explica que la función tiene dos métodos entonces nuevamente si hacemos multiplicar de 2,3 revés al sexto pero ahora si hago multiplicar de 2,5 multiplicar de 2 nada más me revés a nuevamente el 10 ahora vean que pasa aquí si yo intento hacer ahora multiplicar n igual a 4 me mando un error porque acuérdense que aquí n y m como no están después del punto y coma que era necesario acá no son argumentos que tengan no son argumentos por nombre entonces esto manda error porque n no es argumento por nombre es un argumento posicional entonces para que sea por nombre tengo que definir una función que sea multiplicado que sea así si pues ahora anoten que voy a hacer le pongo el punto y coma antes y ahora los dos argumentos son por nombre multiplicar de n igual a 4 ah perdón esto es multiplicar 2 y me calcula con el 20 nuevamente aquí esta función tiene dos métodos aunque aquí me dice que solo hay uno en realidad son dos entonces tiene el método con un solo argumento y el método para dos argumentos puedo volver a ser println multiplicar 2 de n igual a 5 m igual a 6 por ejemplo y aquí también ya lo hace para otros valores de m ¿sí? ¿sí? entonces multiplica acuérdense que en esta función ahora sí aquí en esta función n y m son los argumentos por nombre ¿sí? entonces vean que aquí no puedo hacer que los argumentos sean mezclados ¿sí? aquí en python sí podía tener argumentos digamos mezclados pero aquí no aquí se intenta hacer nada más println de multiplicar dos tres coma m igual a seis perdón esto debe ser un igual me mando un error ¿sí? no hay un método que tenga que tenga multiplicar con un tres y con m ¿sí? tienen que darle n y m explícitamente ¿sí? y para la otra tampoco para la otra tampoco le puedo dar el valor de uno ¿sí? entonces bueno ya vimos que en python los argumentos de la función son simultáneamente de posiciones y de son posicionales y por nombre que les puedo dar valores default dándole igual ya vimos que en julia al revés los argumentos son o posicionales o por nombre y que de igual manera dándole igual les puedo dar valores default ¿sí? entonces es una flexibilidad que tienen las funciones de julia y de python como ven en julia es mucho más restrictivo y tiene una razón sí el hecho de que en julia no puedan tener argumentos que sean tanto posicionales como por nombre permite que haya permite que las funciones en general sean más rápidas y más eficientes ¿sí? entonces estas restricciones de que no haya por nombre y por posición tienen que ver con la eficiencia del lenguaje entonces bueno ahora ya lo último con lo que vamos ahorita a cerrar esta clase y a cerrar ya todo el curso más bien es a mencionarles algo que son las funciones con un que mencionaba al inicio funciones con un número arbitrario de argumentos ¿sí? entonces lo que les decía hace rato es que a veces nos gustaría tener una función que tome no un número de argumentos sino una cantidad arbitraria ¿sí? esto es posible detenerse en ambos lenguajes de la siguiente forma ¿sí? entonces voy a definir una función que se les va a hacer muy curiosa o muy interesante pero vamos a hacer una función def sum ¿sí? y vamos a poner aquí un símbolo muy especial que es este símbolo de por y aquí la palabra args ¿sí? ahora ¿qué va a hacer args? ¿qué quiere decir esta sintaxis? esta es la sintaxis para funciones con entonces entonces más antes de la función sumo vamos a hacer la función imprimir entonces mi función es imprimir y toma esta cosa que se llama args ¿sí? entonces lo que voy a hacer es esto vean la sintaxis para a en args pues aquí con esto ¿qué quiere decir? con este for de a en args lo que estoy dando a entender es que esta cosa de args es un objeto iterable ¿sí? es una colección sobre la que puedo hacer cosas y o spoiler les voy a decir una vez es una lista ¿sí? entonces chequense esto mi función lo único que hace es que entra a esto de la función lo que hace es para todo lo que está aquí en args que todavía no sé bien que sea lo va a imprimir ¿sí? y ya no va a regresarme nada solo va a ser eso entonces vean qué pasa si llego imprimir por ejemplo aldo me imprimí aldo vamos a ver qué pasa si llego imprimir de aldo saleja ah ya vieron me imprimió los dos pero ¿cómo era posible si aquí la función tiene solo un argumento si no aquí hay un x y y que les dicen que impriman ah pues porque esta sintaxis es para que la función en automático reconozca el número que yo quiera de argumentos y los convierte en una lista ¿sí? aquí pueden ver que args es una tuple en realidad pero lo considero es algo así como una lista ¿sí? entonces vean que yo le puedo dar mi nombre completo y me me lo va a imprimir ¿sí? lo va a hacer para todo lo que yo quiera entonces esta es la sintaxis por una función que toma argumentos arbitrarios ¿sí? nomás pone un asterisco args y les va a generar esto y ahora quiero que vean algo todavía más impresionante es posible tener funciones con argumentos arbitrarios tanto posicionales como de nombre ahora como por nombre ¿cómo hacemos eso? pues definen esta función imprimir 2 asterisco args que ya sabemos que va a ser la lista de todos los argumentos sin nombre y doble asterisco k w args entonces aquí den el punto args es la dupla o la diezma de argumentos sin nombre k w args es un diccionario de argumentos por nombre entonces nuevamente vamos a hacer el mismo truco for a in args no acabamos a primero pedirle que nos imprime para los args nos voy a imprimir todos los argumentos luego voy a pedirle que me vuelva imprimir ahora argumentos con nombre entonces for key comma val in k w args punto items que es lo que ya les había mostrado como hacer print nombre cero valor un punto format para hacer la interpolación por strings key comma val por ejemplo se dan cuenta esta función de format también es una de estas funciones que puede tomar el número de argumentos que yo quiera si es que ya está construida en el fondo de python de esta forma es una función de esta forma forma también porque toma los argumentos que yo quiera le puedo dar 2 le puedo dar 3 etc y bueno entonces ya quedó definida nuestra función 2 que toma asterisco args y asterisco kwrx y lo que hace es que va a imprimirme todos los argumentos sin nombre parecido a la imprimir pero en esto que es un diccionario me va a imprimir este string del nombre y el valor entonces vamos a ver un ejemplo imprimir 2 de aldo entonces aldo son argumentos sin nombre y es este puedo darle aldo luego puedo darle 3 puedo darle 5.78 entonces todos estos son argumentos sin nombre pero vean que aquí también puedo hacer de repente darle color o darle negro o sea termino de darle argumentos sin nombre y le empiezo a dar argumentos con nombre valor es igual a que todos dices error por ejemplo igual a alt entonces vean que pasa ahora que corro la función para todos estos argumentos que no tienen nombre me imprime su valor me imprime aldo 3 etcétera pero para todos estos que tienen nombre si me imprime el diccionario si si me imprime aquí el nombre que tienen y el valor y esto vamos a hacerlo todavía más obvio vamos a pedirle que nos imprima kwr si que aquí nos imprima entonces como ven todos los argumentos sin nombre son estos y están agrupados en este objeto que se llama arcs que es una tupla si es como una lista pero de longitud fija es una lista que ya no puede modificarse ni en longitud ni en entrada si es como un string tampoco se puede modificar en sus entradas y aquí vean que los argumentos con nombre me los imprime igual tras un nombre y me imprime este objeto de kwr que los corchetes externos me indican que es un diccionario si es un diccionario que a los nombres de las variables como strings les asocia el valor que les doy no a color le asocia al string al string valor que es el nombre le asigna el 3.145 y error que es un booleano le asigna false si entonces bueno así es como se hace en python y esto es muy útil si esta funcionalidad de tener funciones que tienen argumentos arbitrarios puede resultarles muy útil para varias cosas si existe la convención al respecto y bla pero es algo muy utilizado en python en general y es un poco avanzado quizás pero bueno en julia también se puede si funciones con entonces hacer nuevamente una función imprimir que voy a tomar lo que se llama arcs con tres puntos al final al final for a in arcs que me imprima a y que no me regrese nada va entonces chequen imprimir nuevamente de aldo me imprime a le doy aldo sayeg 4.67 10 me imprime todos estos y nuevamente si le pido que me imprime todo el objeto arcs van a ver que aquí también es una tupla es este objeto bordeado por paréntesis que quiere decir que sea un objeto por ahí bordeado por paréntesis que es como una lista pero que no puede aumentar en longitud ni nada esto es una tupla y nuevamente podemos hacer la misma función que habíamos hecho hace rato podemos hacer la función imprimir 2 que tenga aquí arcs tres puntos punto y coma kwa entonces nuevamente for a in arcs que nos imprima a esto no va con dos puntos perdón esto es julian o paiza que nos vuelve a imprimir nuevamente a y luego for player in kwa arcs que nos imprima nuevamente el string nombre de aquí dentro del nombre ponemos pair punto first valor de aquí dentro del string ponemos pair punto second acuérdense que cuando tiene un diccionario en julia tienen objetos de pares entonces el primer pair punto first es la cosa a la que le ofrecen el primer valor y pair punto second va con el segundo trance for y ahí está la función entonces ahora llamo imprimir 2 de aldo 19 true por ejemplo imprime esto y nuevamente se me olvida aquí poner perdón los de aquí arriba son los argumentos posicionales posicionales no tienen nombre y los de aquí abajo son los argumentos con nombre los argumentos posicionales y nombre son aldo 19 y true y aquí está la tupla de los tres y los argumentos con nombre pues no hay ninguno justo este diccionario es un diccionario vacío esto que me regresa es porque esta línea y lo que me regresa es un diccionario vacío pero que pasa que nuevamente le vuelvo a poner color igual a azul valor igual a existencia por ejemplo es igual a cero vean como ahora si me imprime lo que yo buscaba me imprime los argumentos posicionales que no tienen nombre que son aldo 19 etc etc los argumentos con nombre que son todos estos que están acá y al final me imprime justamente que lo que es kwworks es un diccionario es este diccionario que está aquí que color le asigna subo la valor le asigna esto y asistencia le asigna cero y arcs esta cosa que está acá es solo una dupla entonces vean por ejemplo que pasa aquí si le intento dar por ejemplo aldo color igual a azul y después le quiero dar el 19 aquí aquí si lo entiende aquí le puedo dar los argumentos posicionales y no posicionales en el orden que yo quiera pero vean que pasa si yo intento hacer eso en python siempre aldo color es igual a azul 24 aquí me mando un error si no puedo me dice positional argument follows keyword argument aquí esto no se permite no puedo darle los argumentos posicionales puedo dar los argumentos por nombre antes de los posicionales si ah perdón esto es imprimir 2 y vean que se vuelve a hacer imprimir 2 pero ahora a ver aldo 24 color igual a azul ahora y ya esta es la diferencia aquí tengo que dártelos en orden y aquí julia me permite darle primero argumentos posicionales y no posicionales siempre y cuando haya de los dos siempre y cuando yo le esté permitiendo que haya de los dos y que haya además un número arbitrario de los dos por ejemplo va a ser sum mult que va a ser que tome un A un B y luego un C posiciona que regrese A más B por C entonces hacemos un mult por ejemplo de 1,3,2 esto nos va a regresar 1 más nos debería regresar 1 más 3 4 por 3 12 aquí nos va a dar un error porque acuérdense que por el punto y coma C es un argumento especificado por nombre entonces lo tengo que decir C igual y ahí está ¿sí? y vean que si aquí quito pongo A C en medio y luego pongo A B me regresa el mismo valor ¿sí? puedo los algunos posicionales y por nombre en el orden que quiera ¿sí? los posicionales los posicionales van a seguir el orden que tienen ¿sí? ¿qué quiere decir? que si en los posicionales primero estaba A y luego estaba B yo lo tengo que dar primero A luego argumentos por nombre lo que sea y luego B ¿sí? el primer posicional va a ser A y el segundo va a ser B y bueno así pueden construir funciones mucho más complejas ¿sí? esto nada más es un esquema de cómo se hace y pues bueno esto ya compete todo lo que yo les quería enseñar sobre funciones y sobre cosas de estructura de Joule y de Python y bueno ¿qué es lo que seguiría si nos fuéramos a extender más sobre Python y sobre Joule? ¿qué más hay que aprender sobre funciones sobre Python? ¿sí? pues vámonos aquí primero sobre Python hay maneras de Python definir mis propios tipos y mis propios mis propios tipos en general cada tipo se engloba de algo llamado objeto ¿sí? o sea hay maneras de definir mis propios tipos ¿sí? cada tipo se convierte en algo llamado tipo definido por el usuario se convierte en algo llamado objeto ¿sí? los objetos o también llamado clase ¿sí? los objetos o clases se deben de construir sobre los tipos ya existentes en Python sobre enteros flotantes entonces dichos tipos también pueden tener sus propias funciones que hagan cosas con ellos así como los strings tienen sus funciones como por ejemplo la función que vimos de split join etc las clases pueden tener sus propios ya que vamos a usar la palabra metros entonces ¿qué más que hay que aprender sobre Python? pues esta que les comento en Python podemos definir nuestros propios tipos cada tipo definido por los usuarios se convierte en lo que se llama objeto clase o sea los tipos que yo defino son objetos a clase y se tienen construidos sobre los tipos ya definidos de una manera estructurada y pueden tener funciones además de tener solo valores como de los que ya tenían etc etc entonces todo esto se llama esto es muy utilizado cuando tenemos programas muy grandes para tener mayor organización se estudia formalmente se le llama programación orientada objetos que en inglés se llama object oriented program esto es muy importante y hay que recalcar aquí con negritas nuevamente originalmente python es un lenguaje para hacer probas o sea python es un lenguaje para que ustedes además de trabajar con sus clases más bien definan sus propias clases sus propios objetos sus propios tipos eso es muy importante python está enfocado a que eso se haga por eso hay tan pocos tipos por eso no hay por eso no hay tantos tipos dentro del default de pago ¿sí? ¿qué más hay que aprender además de python en python se puede aprender librerías avanzadas psychic aquí está por ejemplo la librería stats model para hacer regresión lineal y análisis menos mat plus lib orientado objetos pandas para tabla o es para entonces todo esto también se puede aprender sobre python además de enseñarles a definir sus propios tipos pueden aprender a trabajar con otras actividades avanzadas por ejemplo stats models que es para hacer regresión lineal y hacer análisis estadístico serios mat plus lib para hacer gráficas más avanzadas o sea eso tiene que estar con enfoque orientado a objetos pandas para trabajar a fondo con tablas OS para trabajar con el sistema operativo etc ¿sí? bueno eso es lo que yo si fuera ustedes después buscaría aprender sobre python ¿sí? y ahora viene la otra parte entonces nuevamente también es posible definir nuestros propios tipos y hacer programación programación empezar para hacer orientado objetos ¿sí? no no es igual de bueno o simple porque julia no no es igual siempre que python hacer programación en todos objetos porque julia no está enfocada a esto sin embargo definir tus propios tipos para trabajar con ellos es necesario para obtener las obtener lo que vamos a llamar ahorita altas velocidades de cómputo y ya eso no se puede ¿sí? altas velocidades de cómputo entonces en julia también pueden definir sus propios tipos y hacer algo parecido a la programación orientada a objetos pero no es igual de siempre que en python si julia no está enfocado para esto julia no es un lenguaje enfocado a esto python si sin embargo definir sus propios tipos y trabajar con ellos es necesario para que sus velocidades de cómputo estén al nivel de c y c más más y fordran si todas las comparaciones que se hacen de julia con los lenguajes ocupan definir sus propios tipos por lo general que más hay que aprender sobre julia deberías avanzar no clots con vacants como plotly js para tener gráficos hermosos e interactivos por ejemplo para resolver problemas de álgebra lineal differential equations para de manera casi exacta sí entonces hay muchos paquetes interesantes de julia no está differential equations lineal algebra plots a fondo no differential equations en particular es muy bueno porque es la librería lo completa que hay para resolver eso es la librería más completa que hay differential equivalente nuevamente aquí me faltó añadirles que oe es para trabajar el sistema preparativo aquí hay otra librería que es scipy para resolver ecuaciones diferenciales y trascendental scipy es otra librería que es muy útil para hacer resolver ecuaciones diferenciales y trascendental entonces differential equations es también para resolver ecuaciones diferenciales y es la mejor que hay esta librería para resolver problemas de ecuaciones diferenciales es la mejor que hay en todo prácticamente cualquier lenguaje que sea de código abierto y así seguro hay mejor software para resolver ecuaciones diferenciales pero una librería de código abierto esta es la mejor que trasliferarías valido ripe por ejemplo este para hacer nuevamente sandinial histogramas sandinial y las estadísticas entonces también hay librería stats base etc 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 y nuevamente hay algo todavía más interesante que pueden aprender a hacer dentro de juli que es algo que no pueden hacer con toda facilidad dentro de python aprender a realizar computador distribuido distribuido mismo programa apareló sobre varias computadoras o varios núcleos comprasador y computo en paralelo entonces aquí quiero que igual noten nada más la diferencia entre lo que es un computo en paralelo y un computo distribuido un programa se divide entre varios subprocesadores para correr entonces en Julia se puede hacer muy fácilmente hacer cómputo distribuido, que quiere decir que agarran un programa que tienen que correr varias veces o una parte de un programa como un ciclo for que se puede que se quiera hacer varias veces y lo hacen en lugar de varias veces en un solo núcleo procededor, varias veces sobre varios núcleos o sobre varios computadores es el cómputo distribuido y es bastante fácil de hacer en Julia ahora hay algo distinto al cómputo distribuido o más difícil de hacer, que es el cómputo en paralelo que ya no es como que una parte de un programa o un programa se repiten alrededor de varios procesos, sino que una operación que van a hacer de hecho aquí vamos a prestar las ideas una operación se divide en varios procesadores para hacerse más rápido, para correr más rápido este cómputo en paralelo es el que hoy en día es muy de moda y con lo que entrenan redes neuronales que identifican imágenes y que hacen toda esa clase de cosas todo eso se hace con cómputo en paralelo que no es lo mismo que el cómputo distribuido el cómputo en paralelo es mucho más difícil porque correr un programa en varias computadoras en varios núcleos no es tan complicado de coordinar pero dividir una operación entre varios subprocesadores eso sí se puede volver muy complicado a la hora de cómo se hacen las cosas a nivel bajo sin embargo en Julia se puede hacer más o menos fácil tanto esto como esto esto del cómputo en paralelo es lo que se hace en los procesadores gráficos les digo para hacer ecuaciones muy grandes y muy complicadas y todo entonces bueno estas son las cosas que acaban de aprender sobre los lenguajes obviamente hay muchas más esto solo es aquí podríamos añadir nada más rápido qué más que aprender sobre programación pues muchísimas cosas en primer lugar lenguajes más bajo nivel C C C más más Fortran Java bueno no llave no llave es horrible entonces en las das Fortran list por ejemplo Perl etcétera 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 ¿qué? ¿qué otro lenguaje qué otras cosas nos pueden aprender? análisis de algoritmo serio ordenar lista programación dinámica geometría computacional etcétera etcétera ¿qué? análisis numérico serio ¿no? diferenciación integración coordinada etcétera ecuaciones diferenciales parciales igual ordinarias etcétera ¿sí? y pues obviamente la expectativa de microcomputador ¿sí? ¿y esto qué es? pues básicamente reentener que hay un teleno procesador ¿sí? todo esto es lo que más se puede aprender sobre programación pues bueno ya análisis numérico serio todo esto lo van a aprender todo lo van a ver todo lo demás pues no lo van a ver a menos que tomen una clase sobre eso ¿sí? entonces pues bueno ya con estas listitas sobre qué más pueden aprender después o qué más hay que aprender sobre muchas cosas obviamente estas listas son eternas esto solo es un breve resumen nunca se termina de aprender nada ni Python ni nada entonces pues solo es una sugerencia de mi parte pues ya entonces con esto se cierra el curso no hay nada más que agregar simplemente les agradezco su atención espero que hayan disfrutado el curso que les haya parecido ameno que les haya dejado algo no sé qué pero que les haya dejado algún conocimiento y pues bueno los veo cualquier cosa sea que por ahí esté mi correo y podemos seguir entrando en contacto de alguna forma estas clases en línea se van a quedar en línea por mucho tiempo después yo les aclararé cómo pero pues por el momento es todo yo nada más les agradezco su atención espero que hayan disfrutado de la clase y les deseo un montón de éxito y un montón de satisfacción en lo que sea que haga después de haber tomado este curso muchas gracias gracias